Desconfiada y cautelosa Asa está un poco temerosa, piensa en sus desastres no quiere arruinar el cumpleaños de su novio, pero había algo con lo que no contaba, Denji asombrado no puede creer el cariño de Nayuta, ya que para su hermanita Asa lo es todo. Denji, date cuenta, tus dos amores a tu servicio.